A un año de la presente administración, la presidenta municipal Perla Tumpech no ha realizado ni entregado el plan de prevención al delito, por lo que José Luis Chacón Méndez, octavo regidor, le exigió que en este segundo año pueda aterrizar tan importante plan de seguridad para implementar y bajar la inseguridad que azota la isla. Como sabemos, el día de mañana prácticamente se está cumpliendo el primer año de esa administración pública municipal, en el cual hemos tenido 26 sesiones ordinales y, si no me equivoco, 4 sesiones extraordinarias. Es importante comentar que a lo largo de esas 30 sesiones aún no se ha tocado un punto que la sociedad vive, añora y está sufriendo. Hablo de tener un plan de prevención al delito. Lo dice claramente el bando de policía y buen gobierno, que es prácticamente una obligación al presidente municipal, en su artículo 34, que es en la fracción novena, dice tal cual, elaborar el programa de prevención al delito, someterlo a aprobación del ayuntamiento, aplicarlo en la jurisdicción municipal e informar sobre ello del ayuntamiento para su evaluación correspondiente. Después de un año de esta administración, porque es la última sesión, obviamente, de este primer año, no se ha hecho esta elaboración de ese plan, ni la presidenta municipal, ni la comisión. Y es importante destacar que se ha solicitado que en sesión extraordinaria tengamos una reunión de trabajo con el director de seguridad pública y el por qué estamos viviendo la etapa más insegura de la historia de Cozumel. Y eso lo comento porque es una realidad. Vemos tristemente que ya ha habido 10 ataques a la corporación. Uno a una patrulla, tres a casetas, a balazos, seis veces han estado quemando, como va a productor, también las casetas. Entonces, ya se ve realmente algo que nunca se había vivido en Cozumel. También, muchos vecinos, vecinas, estoy seguro que muchos conocidos de ustedes, ya han sufrido algún robo, algún asalto. Y eso es importante que se le dé seguimiento puntual. Y, en verdad, se haga algo al respecto por esta administración. Y, en verdad, señora presidenta, si en el primer año no tuvo el tiempo suficiente para hacer ese plan de prevención al delito, ya que vamos a iniciar el segundo año, es importante que sea la prioridad de ustedes. Y sea prioridad porque los cozumaleños lo están sufriendo, incluso hasta el turismo ya empezó a sufriendo desafortunadamente. Y eso hay que ya hacer algo porque todos los cozumaleños están hartos de esta situación. Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landy Vera.